Hablemos de motores Este bien, que le pareció este primer hit Y bueno, la pista a todo dar, público metido lleno en el asunto Como lo vio? La verdad si, muy dura la verdad La pistica esta conchita maltratando los carritos Gracias a Dios, el carro ha respondido bien Mi tata corrió con el mismo carro en la 4 cilindros Y con el mismo yo en la 6 Ganaron en la 4 Que en primer lugar de la 4 Y el segundo de la 6 cilindros con el mismo carro de diésel Perfecto, el carro no se le hizo ningún chaneo diferente Y la suspensión atrás viene, bueno ahora en el intermedio tuvimos que soldar la caja de dirección que se nos quebró Pero pues esta listo para el del segundo hit Ah ya esta, pero a cachete ya, para irlo a echar otra vez Y esperemos que todo nos salga bien otra vez Tienen mas carros en cada categoría, eso le pone mas dificultad La pista es un poco angosta verdad Entonces a la hora de rebasar a los vehículos que por ahí no se alcanzan Sin duda alguna se le pone un poquito mas dificultad No la verdad, bueno esta fecha la pista viene un poco mas ancha Lo que es la larga viene un poco mas ancha Antes se complicaba mas lo, 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 el asunto de rebasar Pero no, no, si, si, si estaba Silona, si estaba Silona Para darle nada mas Perfecto, mas gracias Lemos de motores